Hola gensitos hoy les traigo un... De hoy les traigo 5 curiosidades sobre... Jurassic World, bueno comencemos. 1. Porque Claire no fue a la cárcel si ella es la encargada. De todo el parque debido a todas las muertes, debido a los teranodones pues el final. Feliz que todos conocemos pueda ser una mentira 2 cuando tienes un monstruo marino como él. Mosasaurio es una abominación de hecho en la primera escena cuando bajan todos los... Asientos no pueda ser que rompa el vidrio no? Maldita sea porque te crearon Mosasaurio 3 si... Te figaste todas las atracciones son peligrosas como por ejemplo el río con canoas no se. Puede que algún dinosaurio aplastante una canoa 4 que paso con Barry pues en una escena Barry. Se esconde en un tronco pero no se supo más del y finalmente porque el Indominus Rex se... Quitó el implante porque... Tenía comezón o algo así bueno, me despido suscríbete y hasta la... Próxima chao.